Quisiera convencerte que si no puedo hablarte Es por no contagiarte mi profundo dolor Más vale que olvidemos el ayer que vivimos Y que hoy al despedirnos no guardemos rencor Para qué recordar aquel sueño de amor Que aunque tan corto fue, nos destrozó la vida Para qué despertar esta ilusión dormida Haciendo desangrar de nuevo la onda herida Y para qué volver, que me eras a forjar Si ya no podría creer ni en el amor ni en ti jamás Para qué recordar si nos hace sufrir Tratemos de olvidar para poder vivir Para qué despertar esta ilusión dormida Haciendo desangrar de nuevo la onda herida Y para qué volver, que me eras a forjar Si ya no podría creer ni en el amor ni en ti jamás Para qué recordar si nos hace sufrir Tratemos de olvidar para poder vivir Tu bienes linda carmín y esplendor de luna En tus bellos ojos De palma que mece el viento Tu lindo cuerpo lo tiene todo Tú tienes linda carmiña Esplendor de luna en tus bellos ojos De palma que mece el viento Tu lindo cuerpo lo tiene todo Ay si miro, le falta palma Te estoy mirando, te estoy mirando Y si miro, del mar la sola Te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro, le falta palma Te estoy mirando, te estoy mirando Y si miro, del mar la sola Te estoy mirando, te estoy mirando Tú tienes todo el encanto del mar que baña mi costa bella Con mucha razón te llaman linda Carmiña, reina de reina Tú tienes todo el encanto del mar que baña mi costa bella Con mucha razón te llaman linda Carmiña, reina de reina Ay si miro, le falta palma Te estoy mirando, te estoy mirando Y si miro, de Marla Sola Te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro, le falta palma Te estoy mirando, te estoy mirando Y si miro del mar a la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Y si miro del mar a la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Cuando la luz se pierde, el puerto príncipe mira al mar Y en la bahía verde suena música del palmar Para que tú recuerdes y te aprendes lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Como el café de vela que da noche para bailar Y el que no corre vuela si se trata de enamorar Y el corazón se enferma y sintiendo lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Cuando la luz se pierde, el puerto príncipe mira al mar Y en la bahía verde suena música del palmar Para que tú recuerdes y te aprendes lo que yo sé Te llevo a la fiesta, fiesta del café Allá voy a echar un tío A la fiesta del café A la fiesta del café Pa' la fiesta del café Pa' la fiesta del café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Vamos todos pa' gozar Pa' la fiesta del café Con la negra soledad Pa' la fiesta del café Allá voy a vacilar Pa' la fiesta del café Yo me voy a gozar Pa' la fiesta del café Pa' la fiesta del café Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste Sin decirme adiós Me he quedado sola y triste Me he quedado sola y triste Mujeres que el diablo son Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste Sin decirme adiós Me he quedado sola y triste Me he quedado sola y triste Mujeres que el diablo son Tú tienes la culpa caramba Que no haya cariño Sigue tu camino compadre no creas en amores, viejos como tu compadrito ya no soplan nada, ni con una grúa mi hermano ya no sacan nada. Solito tu me dejaste, solito tu me dejaste sin decirme adiós, me he quedado solo y triste, me he quedado solo y triste, mujeres que el diablo son. Solito tu me dejaste, solito tu me dejaste sin decirme adiós, me he quedado solo y triste, me he quedado solo y triste, mujeres que el diablo son. Tú tienes la culpa, caramba, que no haya cariño Sigue tu camino, compadre, no creas en amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplan nada Ni con una grúa, mi hermano, ya no sacan nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si supiera los tormentos que por ti yo estoy pasando Me tienes en una esfera que ya estoy desesperando Si supiera los tormentos que por ti yo estoy pasando Me tienes en una esfera que ya estoy desesperando No me niegues tu cariño, vida mía Dame un poco de consuelo y alegría No me tengas más entrecido Mira que no quiero abanicar Pásame una recta por el con Porque así yo me quiero envasar No me tengas más entrecido Mira que no quiero abanicar Ya dame un poquito de tu amor Porque tú y yo me quiero envasar No me niegues tu cariño, vida mía Dame un poco de consuelo y alegría Dame un poco de consuelo y alegría No me tengas más entrecido Mira que no quiero abanicar Pásame un poquito por el con Porque así yo me quiero envasar No me tengas más entrecido Pásame una recta por el con Ay la primera es mi cariño El con es tu corazón No me tengas más entrecido Pásame una recta por el con Ay pásame una recta por el con Ay lánzame un poquito de tu amor Ay lánzame un poquito de tu amor No me tengas más entrecido Pásame una recta por el con Ay no me niegues tu dulzura No me niegues tu calor No me tengas más entrecido Pásame una recta por el con Empásame, empásame Y empásame en tu corazón Monto mi caballo Me cuelgo la puta, monto mi caballo, me cuelgo la puta Mi caballo sabe lo que a mí me gusta Mi caballo sabe lo que a mí me gusta Monto mi caballo, me cuelgo la puta Monto mi caballo, me cuelgo la puta Mi caballo sabe lo que a mí me gusta Mi caballo sabe lo que a mí me gusta Aguardiente ven, no seas traicionero Aguardiente ven, no seas traicionero No dejes a poncholo, rodando en el suelo No dejes a poncholo, rodando en el suelo Aguardiente ven, no seas traicionero Aguardiente ven, no seas traicionero No dejes a poncholo, rodando en el suelo No dejes a poncholo, rodando en el suelo No dejes a poncholo, rodando en el suelo Aguardiente ven, no seas traicionero Monto mi caballo, rumba caibarié Monto mi caballo, rumba caibarié Monto mi caballo, rumba caibarié Lo que a mi me gusta, le gusta el también Lo que a mi me gusta, le gusta el también